Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. ¡Todo listo, mis amigos, para la segunda competencia de hoy jueves 31 de enero! El último día del mes, del primer mes del año 2019. Último día de carrera de este mes. Gran favorito, Biaugino, el número uno en este reclamo de 6.250 para ejemplares que no hayan ganado desde el pasado 31 de julio. Esa es la condición de la prueba. Entrando Beucati, el número 5. Comienza el Pick 4 en esta competencia. Ahora lo va a hacer Pachanga Pari, el número 6. Y cuando cuadra Forrest Gator, será la partida. Entrando Forrest Gator, el juez atento. Favoritismo completo para el 1. 1 a 5 en la pizarra, este ejemplar. Muy jugado el pupilo de Jorge Navarro. Entró el 7. Atención, el juez atento. Arranca los competidores. La largada es bastante pareja. Viene rápidamente el favorito, Biaugino. Tomar el primer lugar, ataca Off Duty por el centro. Se acomoda en el segundo. En el tercero, por fuera, aparece Pachanga Pari. En el cuarto se queda el tordillo, Wild Mongolia. En el quinto viene apareciendo el 7. Forrest Gator junto al número 5, Beucati. Y el 4, Wukers. Se ha quedado en la última colocación. Dominando, Biaugino por dentro. Trae cabeza sobre el gigantón Off Duty. Que trata de perseguirlo en el segundo. En el tercero viene apareciendo Pachanga Pari en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto viene quedándose Beucati. En el quinto, Wild Mongolia. Más atrás aparece el 7, Forrest Gator. Mientras que Wuker está en la última colocación. Biaugino en punta con Isad Castillo. Saca ventaja de medio cuerpo. Se cuela por dentro Pachanga Pari. Off Duty están peleando el segundo lugar. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef Park. Biaugino empieza a sacar ventaja. Trae tres cuerpos. En el segundo está el 6, Pachanga Pari. En el tercero, Zuti. Pero, ¿qué va? Les va a ganar galopando el número uno. El pupilo de Jorge Navarro. Con Isad Castillo. Fácilmente. Trae cinco. Ahora seis cuerpos. Les metió la recta. Biaugino número uno. En el segundo, Pachanga Pari. Tercero, Zuti. Cuarto para Wuker. Quinto para el ejemplar Beucati. En los últimos. Con Forrest Gator. Y Wild Mongolia en el último lugar.